Bienvenidos a esta sesión de entrenamiento en línea de recursos de EBSCO para ciencias de la salud de la UPAEP. Muchas gracias por estarme acompañando. Mi nombre es Cristina García Peña, yo soy Senior Training Specialist para EBSCO Information Services en México y Centroamérica. Aquí está mi correo electrónico cgarcia arroba ebsco punto com y mi teléfono celular también aquí está disponible, pero les recuerdo que ustedes localmente tienen a un equipo de biblioteca digital altamente capacitado y que ya está con todos los elementos para poder estarles apoyando localmente. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre inicio mis sesiones platicándoles quién es EBSCO porque generalmente estamos familiarizados con el nombre de diferentes editoriales. A mí me gusta trabajar con determinado editor, el del arbolito, el del ícono amarillo, porque bueno, en este caso EBSCO es una empresa norteamericana líder y con presencia a nivel mundial en la que buscamos transformar vidas al proporcionar contenido relevante y confiable cómo, cuándo y dónde las personas lo necesitan. Para esto nosotros estamos finalmente concentrando en nuestras bases de datos a miles de editores a los de mayor prestigio a nivel mundial en nuestros diferentes recursos. Entonces, por eso es el tema de contenido relevante y confiable. No es que se agregue cualquier elemento, sino hay un proceso de aceptación para indizar los diferentes títulos y journals, libros electrónicos, etcétera, a nuestras bases de datos. Muy, muy riguroso. EBSCO Information Services tiene diferentes elementos desde el descubridor. Tenemos EBSCO Host, que es la plataforma desde donde se recuperan únicamente nuestras bases de datos o las bases de datos de EBSCO. Y justamente hoy nos vamos a enfocar a las correspondientes a ciencias de la salud. Entonces, bueno, vamos a ver el objetivo de esta sesión. Es que al finalizar este curso, el participante conocerá y comprenderá el valor del contenido de los recursos suscritos por su institución con EBSCO, así como implementar diferentes estrategias que le permitirán la optimización del tiempo de investigación. Entonces, vamos a ver la revisión, por supuesto, de la interfaz desde EBSCO Host. Iniciamos hoy con esta plataforma. ¿Para qué? Para poder conocer cuál es el contenido, cuáles son las bases de datos que nos van a estar apoyando directamente en ciencias de la salud, ya sea medicina, enfermería, rehabilitación, nutrición, odontología, lo que ustedes necesiten. Vamos a trabajar con la parte de búsquedas básicas, el uso de limitadores de los resultados. Conoceremos aquí los beneficios de la creación de una cuenta que se llama MIEBSCO. Y vamos a recorrer también, vamos a conocer diferentes opciones avanzadas, como el uso de los tesauros. Vamos a ver ahorita una de las bases de datos que contienen los tindis de SMESH y cómo trabajar con esto a nuestro favor. Así como el recorrido por otros sitios de ayuda que podrían facilitar su trabajo. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Recuerden que el acceso es a través de la biblioteca digital de la UPAEP. Aquí si nosotros vamos hacia la parte de abajo, tenemos diferentes, bueno, aquí está de hecho la sección de recursos digitales. Entonces, nosotros podríamos estar dando clic en este elemento y tenemos aquí las diferentes categorías. ver todo, salud, que es lo que hoy nos está o nos compete. Pero algo muy interesante en este caso es que ya sea que veamos todo o que nos vayamos a salud, estaremos viendo diferentes elementos. Por favor, por supuesto, aquí en salud, si son del área de odontología, pueden entrar a Dentistry, a Noral Science Source. Si son de medicina, tendrán Medline Complete. Sin embargo, esto no es todo a lo que tienen acceso. Ahorita vamos a descubrir un mayor universo. También de estos elementos. Pueden dar clic en, si ustedes van a la sección de ver todo, podrán estar trabajando con lo correspondiente a otras bases de datos como Academic Search Ultimate, que es una base de datos multidisciplinaria. Pero eso no significa que hable de todo y nada, que no me sirve. No. Vamos a descubrir ahorita cuáles son estas bondades. También aquí aparece Medline Complete. Tenemos aquí diferentes publicaciones. Entonces, bueno, ya sea por cualquiera de los caminos que se sigan, por ejemplo, a salud, insisto, pues a lo mejor si soy de enfermería, sabemos que Medline es la base de datos que nos servirá para la parte de ciencias biomédicas. Entonces, podemos entrar de esta forma u odontología, si quiere ir directamente a Dentistry. Aquí hay ciertas ventajas de entrar de esta forma directa, pero ahorita las vamos a explicar. Vamos poco a poco reconociendo la plataforma, pero también qué cambios hay si yo empiezo a trabajar con solo una base de datos. ¿Cuál sería la ventaja de trabajar con solo una base de datos o trabajar con varias bases de datos interactuando simultáneamente? Entonces, en este caso, voy a dar clic en antes de empezar con cualquier elemento. Bueno, vamos a observar que nosotros tenemos esta finalmente nuestra interfaz de la mitad a la izquierda. Podemos recuperar de forma especializada nuestra información. Ahorita que entré por Medline directamente, claro, podemos ver aquí los índices Mesh que nos servirán para recuperar de forma, tanto de forma muy bien dirigida a nuestra información o con mayor precisión y también nos puede estar sirviendo para cómo, para ver si yo soy investigador o estoy publicando artículos o voy a publicar un artículo, puedo encontrar los mejores descriptores para lograr una mayor visibilidad de mi trabajo y también tener esa posibilidad de ser citado. O simplemente si voy a hacer una tesis, cómo la describo también de la forma más adecuada. También podemos recuperar por publicaciones principalmente. Pero, en este caso, también tenemos de la mitad a la derecha elementos que nos permiten personalizar nuestra experiencia con la interfaz. Si bien, ahorita ya podemos recuperar nuestros documentos en texto completo desde esta caja de búsqueda al ingresar nuestra palabra clave, la condición, el medicamento, lo que nosotros necesitemos. Vamos a dar clic, ingresamos el término y ya estamos dentro, ya nos autenticamos como miembros de la comunidad UPAEP. Sin embargo, vamos a ver, porque diríamos, entonces, ¿solo tengo un recurso para mí? No. Vamos a descubrir que aquí en este botoncito que hice bases de datos. Tengo la posibilidad de observar todo el contenido al que tengo acceso a través de la UPAEP. En este caso, les mencionaba, bueno, antes de, quizás sea mucho más visible en la búsqueda avanzada, perdón, pero quiero mostrar esto antes de ver el contenido en general. Por ejemplo, ahorita estoy con Medline Complete y si yo elijo o doy clic en la punta de flecha, selecciono un campo en donde quiero buscar, voy a encontrar una gran cantidad de campos especializados en donde puedo pedir que aparezca la o las palabras clave que yo necesito. ¿De acuerdo? Pero, entonces, ¿qué sucede si yo voy a bases de datos y selecciono algunas de las otras bases de datos de EBSCO? Bueno, ¿qué va a suceder? Que voy a tener una mayor recuperación de información que con el complemento que se tienen particularmente entre Academic Search Ultimate y Medline Complete, voy a tener la posibilidad de estar teniendo una mayor recuperación de documentos en texto completo sin que exista un traslap. Entonces, bueno, por eso es importante y, bueno, ahorita hablaré de cada uno de estos elementos o cuáles complementan a la parte de ciencias de la salud. Y, entonces, por ejemplo, aquí, para empezar, tenemos Academic Search Ultimate. Academic Search Ultimate es una base de datos multidisciplinaria, sí, pero tiene un fuerte énfasis hacia ciencias de la salud. Entonces, ya sea odontología, enfermería, medicina, nutrición, rehabilitación o terapia física, aquí vamos a tener una gran cantidad de resultados. Pero lo más importante es que, aunque es una base de datos multidisciplinaria, es una base de datos que generalmente me va a estar permitiendo recuperar una gran cantidad de resultados en texto completo. Además de incluir miles de títulos, esta base de datos es la más robusta a nivel mundial. Pero también vamos a tener aquí literatura o journals que están indizados en Web of Science y Scopus. Es decir, tengo no solamente más textos, sino textos de muy alta calidad, ¿de acuerdo? Que están, que son los más citados o los autores más citados o los journals están ranqueados en un cuartil, pues muy, muy bueno para que nos sirva a nosotros en nuestras investigaciones. También, bueno, vamos a ver, les comentaba, ahorita voy a activar Dentistry and Oral Science Source. Esta es una base de datos que está, como su nombre lo dice, está totalmente orientado a la parte de odontología. Sin embargo, y cubre todas las áreas de la odontología, todas las especialidades. Así es que esta es otra base de datos que además también me puede facilitar imágenes y puede estarlo integrando a mí, a mi trabajo cotidiano muy fácilmente. También está la ebook academic collection. Esta es una base de datos de más de 200 mil libros electrónicos. Esta base de datos, particularmente, también tiene una sección muy importante enfocada a medicina, enfermería, ciencias de la salud en general, pero también la UPA se ha preocupado por esta área del conocimiento. Y tenemos la ebook clinical collection. Esta es una base de datos de más de 2 mil títulos muy actualizados sobre medicina general, especialidades, enfermería, todos los servicios relacionados con la salud y ciencias afines. Así es que no son los, no son las mismas colecciones. Procuremos activar las dos para sacar el máximo beneficio. Ahora, también si hubiera títulos que se hubieran comprado a perpetuidad para la UPAEP, en este caso, también podemos dejar seleccionado la ebook collection. Aquí quedan ese tipo de libros que se adquieren o que se título a título a perpetuidad. Hay una base de datos que ahorita no voy a seleccionar, pero ustedes podrían utilizar en un momento dado, si son docentes, cómo enseño medicina, cómo enseño enfermería. A lo mejor dentro de mis clases tengo alguna persona que está dentro del espectro del autismo o tiene, no sé, está catalogado con Asperger. Entonces, ¿cómo enseño a una población en particular o a nivel superior o a otro nivel? Bueno, pues recuerden que Eric no solamente estará hablando de temas de educación en general, sino cómo enseñamos una disciplina. También está Fuente Académica Plus. Fuente Académica Plus es otra base de datos multidisciplinaria. Sin embargo, en este caso, son más de 1,600 publicaciones que provienen de América Latina, Portugal y España. Esta base de datos me estará facilitando literatura en español. Entonces, también puedo recuperar literatura que viene de mi misma zona geográfica. Entonces, este puede ser un buen apoyo. Por supuesto, tenemos Medline. Aquí, ¿por qué aparece? No, es bueno porque esta es la versión correcta. Medline Complete. Medline Complete es una base de datos que nos va a permitir tener acceso a miles de títulos en texto completo y también, pero lo más importante es que esta base de datos, además de los títulos en texto completo, es que vamos a tener la disponibilidad de utilizar los índices Mesh para aproximarnos de manera más certera a lo que nosotros necesitamos. Si necesitaran ustedes, bueno, y por eso la voy a dejar seleccionada. Y si ustedes necesitaran posiblemente alguna información, por ejemplo, que las noticias, ¿no? Que dijo la Organización Mundial de la Salud ayer algo respecto a la aplicación de ciertas vacunas. Bueno, pues, puedo seguramente estar viendo en esta sección de Newswires. Recuerden que son noticias que provienen de las agencias noticiosas más importantes a nivel mundial. Entonces, también podría apoyarme. Solo tengan la consideración que es el tal, el cúmulo de información, que solamente se mantiene la noticia por 30 días. Si ustedes quieren utilizar alguna noticia, como material dentro de su investigación, por favor, descarguen el documento y ahorita vamos a ver cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Ahorita voy a dejar abierta, bueno, sin seleccionar esta base de datos, pero ahorita vamos a estar trabajando con los otros elementos. Así es que doy clic en aceptar. Antes, recordemos, entonces, es Academic Search Ultimate, una base de datos que me sirve a mí, de Industry and Neural Science Source. Tenemos la e-book academic collection, e-book clinical collection, la e-book collection como tal, fuente académica y Medline Complete, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están estos elementos. Voy a dar clic en aceptar y ya llego a mi pantalla principal. Voy a hacer un poquito más pequeña mi pantalla para que no tengamos que mover tanto estos elementos. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Nosotros podemos empezar a buscar nuestra literatura en cualquier idioma, en inglés, en español, como ustedes requieran. Lo importante es que inicien su trabajo. Entonces, aquí vamos a pensar, por ejemplo, en virus del papiloma humano. Siempre tendremos esta opción del autocompletado. Al seleccionar el término, vamos a tener la recuperación en automático de estos resultados que vengan descritos como papiloma o hagan alusión al virus del papiloma humano. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Si yo busqué en español, me recupera también títulos o documentos que pueden estar en inglés. Entonces, bueno, pasan varias cosas. Pueden ser documentos que estén publicados o que estén en ambos idiomas. O pueden ser también documentos que también lo que va a reconocer EBSCOhost son términos o estas materias que, por ejemplo, papiloma virus. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Entonces, yo en este caso, ahorita recuperé 10,426 resultados. Entonces, también puedo... ¿Qué pasaría si yo busco en inglés? Papiloma virus. Por ejemplo, en este caso. O papiloma viridae. Vamos a ver ahorita qué se recupera. Que de hecho, ahí estaría la duda. Miren, ahorita estoy buscando en inglés y tengo una recuperación mucho mayor también de esta información. Por supuesto, aquí se incluye lo que está en español. Bien, como ya vemos que sí podemos estar recuperando nuestra literatura muy fácilmente y podemos encontrar cualquiera que sea el tema, ya sea de enfermería, ahorita vamos a ir buscando diferentes ejemplos. Entonces, o vamos a buscar ejemplos que son... Ojo, ahorita son genéricos y lo importante es que ustedes estén aplicando esto, pues, a sus propias áreas de interés, a sus disciplinas, etcétera. Entonces, aquí tenemos este elemento, por ejemplo, papiloma virus. Y en este caso, podría tener... A ver, y aquí vamos a empezar a entrelazar diferentes términos. ¿Será correcto que yo busque por papiloma virus, papiloma viridae? ¿Qué será el término más adecuado para aproximarme a este término? A justamente a lo que yo quiero. Entonces, para corroborar, aquí podemos ir a donde dice el botoncito de materia. ¿Se acuerdan que en la parte superior teníamos o tenemos herramientas para recuperar información de forma especializada? Entonces, yo quiero corroborar en este momento que estoy buscando la mejor forma o estoy utilizando el término más certero. Entonces, voy a Medline Mesh 2022 y entonces puedo hacer la consulta. No tengo que esperarme hasta el final. Por ejemplo, aquí está papiloma virus. El término empieza o el término contiene. Voy a dejar el término contiene por si existe otra alternativa. Doy clic en buscar y entonces aparece aquí. Bien, papiloma virus. Aquí, como podemos ver, tenemos muchos elementos. Entonces, aquí nos está diciendo, ah, bueno, por ejemplo, hay temas de bovinos, de conejos, etcétera, proteínas, etcétera. Pero aquí está HPV, Human Papiloma Viruses. Aquí está, si yo estaba buscando o justamente o solamente Human Papiloma Viruses, también podemos estar buscando Papiloma Viridae. Entonces, ah, aquí ya tengo o aquí hay cepas en particular. Entonces, yo puedo dar clic en este término. Esta es la recomendación. Recuerden que los tesauros o en este caso los índices Mesh son herramientas o es el vocabulario controlado con el que se estandariza los vocabularios o las palabras dentro de una disciplina en particular. Y nos permiten a todos aproximarnos de la misma forma. Entonces, a ver, voy a dar clic en Papiloma Viridae. Entonces, yo decido, ya señalo este elemento. ¿Y qué quiero? Ah, pues que este sea el concepto principal. Al señalar cuál es el concepto principal, también ahí puedo estar agilizando mi trabajo. Ya no voy a tener 28,000 resultados como vimos en un principio, sino que aquí yo quisiera ver algo en particular. A lo mejor clasificación, efectos de medicamentos, genética, inmunología. Puedo elegir algo en particular o puedo incluir todos los encabezamientos. Entonces, a lo mejor ahorita no me interesa o quiero abordar de inmunología para ver el tema de la prevalencia aún con la vacuna, etcétera. Entonces, yo puedo elegir lo que quisiera. O en este caso estoy incluyendo todos los subencabezamientos. Me voy a este botón que dice buscar en las bases de datos. Y entonces, ahora voy a recuperar todo lo que tenga que ver con Papiloma Viridae. Tengo 18,208 resultados, pero aquí tengo la certeza que me estoy acercando desde una perspectiva del virus del papiloma humano, de acuerdo a la recomendación de los índices MESH. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una forma de estar recuperando nuestra información. Ahora bien, tengo 18,000 resultados. ¿Cómo hago para que saquen, bueno, de una duda, por favor, de las participantes que tenemos el día de hoy? Vamos a, quisiera saber si todos son de enfermería o si hay personas de medicina o de odontología. Y, bueno, y también, ¿por qué pregunto esto? Porque seguramente al momento de, ah, bueno, me interesa esto, pero también tener la referencia bibliográfica. Yo les dije que hoy era una sesión de tips para agilizar nuestro tiempo de trabajo. A lo mejor ustedes me pueden decir, es que a mí me interesa tener mis referencias bibliográficas de una vez en Vancouver. O yo de enfermería trabajo con AP. Si alguien, bueno, dependiendo de esto, bueno, pues vamos a trabajar también ya con las herramientas de aquí del lado derecho para poder estar mostrando estas herramientas especializadas. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente, perdón. Vamos a ver. Perdón, aquí estoy quitando una ventanita que apareció. Bueno, entonces, aquí yo puedo establecer preferencias, las que les decía, como el formato de mis referencias bibliográficas, etcétera. Entonces, yo voy a dar clic en este primer botón que hice conectar. Como vemos, tenemos acceso sin ningún problema a los textos completos, ya podemos empezar a trabajar con la información. Pero si quisiera yo trabajar de forma organizada, puedo dar clic en conectar. Y en este caso, ya al dar clic en conectar, puedo iniciar mi sesión personalizada con dos diferentes alternativas. En este caso, yo puedo decidir, a lo mejor, yo voy, yo quiero utilizar mi correo institucional de UPAEP. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, pues yo quiero, está vinculado a Google, adelante, doy clic en continuar con Google. O tengo una cuenta de Gmail, puedo trabajar desde aquí. Pero también, si ustedes dicen, bueno, efectivamente yo quiero trabajar con mi cuenta institucional y no está vinculada a Google, bueno, tendrían que realizar aquí su registro para que llenar ese formulario, para que el correo que ustedes están necesitando quede vinculado a esta sección. Entonces, cuando ingresemos el correo electrónico y el password que nosotros mismos elegimos, nos podremos conectar a una sesión personalizada que me sirve mucho porque yo puedo, perdón, voy a dar clic aquí en continuar con Google. Y entonces, elijo mi correo para mostrar este proceso si alguien decide seguir esta alternativa. Perdón, aquí tengo un problema, puede ser con el firewall, pero, ok, permítanme, voy a regresar, voy a intentar entonces mi cuenta con el otro mecanismo. Aquí puede ser, vamos a ver diferentes alternativas. Entonces, aquí, perdón, para ustedes sería llenar primero el registro, ingresar los datos que vienen a continuación, nombre, apellido es optativo, la dirección de correo electrónico, la que necesiten, en la contraseña, por ejemplo, vamos a poner, a escribir algo que cumpla con todos los requisitos. Vamos a pensar en, listo, en esta palabra, miren, no necesita nada en particular, es un número, un carácter especial, puede ser seis caracteres en adelante y ya cumple con todo. Entonces, listo, hay que dar clic en sí, otorgo mi consentimiento para la recopilación de datos y se crea la cuenta. En este caso, voy a dar clic en conectarme porque yo ya tengo una cuenta, hagan un pequeño caso omiso de este proceso de autenticación. Para mí es un poquito diferente, pero por tener una cuenta de EBSCO, pero, ah, perdón, aquí, entonces voy a tener que, les quiero comentar desde ayer. Hice una actualización, de hecho, ahorita vieron que tengo que reiniciar mi equipo inclusive, entonces no pasa nada. Lo que, si de repente algo no está funcionando como yo quiero, como tal, puedo cambiar de, finalmente, de navegador y todo va a estar bien. Antes de irme a esta otra, a esta sesión que quería crear, estoy regresando porque quiero mostrar, entonces, en contexto, los documentos que vengan en texto completo en PDF y en HTML. Y ahorita nos vamos a la otra parte. Entonces, en este caso, bueno, tenemos 18,000 resultados. ¿Cómo los vamos a limitar o cómo los trabajamos a nuestro favor? Del lado izquierdo de la pantalla voy a poder depurar todos mis resultados. Recuerden que los formatos con los que podemos estar trabajando son, o vamos a encontrar, textos completos en formato HTML y texto completo en formato PDF, principalmente. Entonces, ahorita, o uno u otro, depende. Bueno, entonces, voy a empezar a limitar. Para empezar, yo quiero que todo lo que recupere en mi pantalla venga en texto completo. Entonces, aquí tengo ya 3,106 resultados que están en texto completo. Elijo de qué año a qué año quiero mi información. Por ejemplo, yo quiero información del año 2017 al 2022. Ya sea que digite y dé clic fuera, digito el año y doy clic afuera o deslizo la barrita y la suelto. Y en ese momento se actualizará mi información a un año en particular. Bueno, ya que tenemos esto, los limitadores que van a aparecer son materia o título principal, publicación. Bueno, materia o título principal es importante que veamos. Permítanme un segundito. Esta materia o título principal nos permite estar, o ahorita, por cómo refiné. Estoy viendo aquí que me da en automático publicaciones académicas. Vamos a ver, en ocasiones, cuando nosotros seleccionamos algo en particular, nos va a decir, a ver, aquí tenemos otras categorías. Aquí los vean cómo el trabajar con una sola base de datos puede cambiar por completo mi panorama. Voy a quitar estas especificaciones que me da propiamente Medline. Entonces, doy clic en buscar. Es que me doy cuenta porque hay una cantidad muy pequeña de resultados. Para haber refinado tan poquito, ya estaba llegando a un número muy limitado. Entonces, aquí quité este término. Obviamente, todo está recuperado por papiloma viridae, que es lo que buscamos en un principio. Ya está del 2017 al 2022. Y ahora vamos a encontrar muchos más limitadores del lado izquierdo. ¿Cuáles son los limitadores? Bueno, que yo quiero que los resultados sean publicaciones académicas, revistas críticas, publicaciones profesionales, noticias, etcétera. Cuando yo selecciono de dos elementos en adelante, tengo que dar clic en mostrar más para estar seleccionando lo que realmente requiero. Por ejemplo, quiero publicaciones académicas, revistas y publicaciones profesionales. Entonces, actualizo. Bien, ahora ya también tendremos otros elementos aquí para estar limitando. Publicaciones académicas arbitradas, si fuera necesario. Si a lo mejor mi publicación, justamente vamos a tener aquí la decisión de qué voy a recuperar. Bueno, entonces tenemos término del tesauro. Aquí ya hemos buscado por papiloma virus, cervical cancer, etcétera. Aquí tenemos diferentes rubros que van en torno al término que estoy utilizando. Ahora, tenemos materia o título principal. En este caso, vamos a encontrar que todas las bases de datos de EBSCO tienen algo muy importante. En este caso, justamente tenemos estas materias que, sin ser el resumen, son los descriptores y nos permiten saber de qué están hablando, posiblemente la población con la que están trabajando estos estudios o la investigación que se realizó. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos decir, ah, sí, me interesa, justamente, entonces, me interesa alguno de estos resultados. De una vez lo voy separando, lo mando a una carpeta en este momento temporal. Ahí vamos a estar haciendo estos elementos. Bueno, seguimos. Y también tenemos, por ejemplo, también las materias. Bueno, aquí, entonces, por materia puedo seleccionar lo que yo quiero o me voy a publicación. Aparte del término que busco, voy a estar encontrando cuáles son las revistas o journals que tienen la mayor cantidad de títulos en el ámbito que a mí me interesa. Ahora, en editor, aquí vamos a tener, por ejemplo, dependiendo de la búsqueda y el idioma, el editor se define a partir de la búsqueda y del idioma en lo que lo realizo. Pero aquí está lo que les decía. Miren, estamos encontrando literatura que también viene de Biomed Central, Wiley Blackwell, Springer Nature, Walter Kluber, etcétera. Siempre habrá variaciones a partir de mi motor de búsqueda. Empresa, ¿a qué se refiere? Bueno, también hay instancias que generan literatura en este ámbito de hoy que estamos retomando de ciencias de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la FDA, Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, etcétera. Laboratorios podrían ser que también generan literatura académica con todo el rigor que se debe hacer y entonces pueden ser incorporados. También tenemos el limitador de idioma. Aquí, como pueden ver, la mayor cantidad de resultados está en inglés, pero también están los que están en español y diferentes idiomas. Ustedes siempre les recomiendo que den clic en Mostrar Más, seleccionen inglés y español. Ya si quieren seleccionar algún otro idioma, por supuesto, adelante. Y esto es importante porque también los PDFs que ahorita vamos a revisar son nativos y podemos estar haciendo que, pues, podamos copiar, pegar y llevárnoslo a un traductor si fuera necesario, si quise recuperar un documento en otro idioma inclusive. Bueno, entonces aquí vimos, ah, perdónenme, publicación. Ya vimos entonces a partir del término que estamos buscando, vemos cuáles son los journals o revistas en donde pudiamos encontrar una gran cantidad de artículos o una cantidad importante de artículos del tema que nos interesa. Luego, idioma, ya lo vimos. Dado que tenemos activos ahorita Medline, Complete, tenemos los rubros de edad y género. Esto es muy útil si yo quiero, a lo mejor, yo quiero trabajar con personas de entre 19 y 44 años. O todos los adultos. O aquí, por ejemplo, en personas de otro rango de edad. Entonces, también lo puedo seleccionar. O por género, yo quiero ver qué hay respecto, qué hay publicado en cuanto a hombres, qué hay en cuanto a mujeres. Entonces, geografía. Se refiere, por ejemplo, aquí vemos que este documento habla de algo que se realiza en Kenia. Por ejemplo, aquí en Camerún tenemos diferentes elementos. Pero si nosotros, aquí habla de China, aquí no hay, por ejemplo, una alusión directa a un término geográfico. Pero puedo dar clic en el título. Al dar clic en el título, me voy a ir al registro detallado. El registro detallado, permítanme, porque creo que sí, tengo aquí, se cayó una conexión que yo tengo, que me permite estar entrando directamente a los documentos. Nada más tengo que repetir mi autenticación. Esta es por seguridad de los clientes. Entonces, ya en un segundo, vamos a ver, perdonen, es un proxy que yo tengo a la vez que utilizar para que me deje tener acceso a los diferentes materiales. Entonces, ahorita regreso a mi lista de resultados y ahorita vuelvo a dar clic en el título. Entonces, bueno, aquí estaba justamente, doy clic en el título y entonces ya se va a abrir justamente aquí mi documento en texto completo y ya puedo estar trabajando directamente con este elemento. Pero, perdón, voy al registro detallado. Y en este caso, porque lo que quería ver era finalmente el tema geográfico y lo iba a explicar. Para empezar, aquí está el título, puedo ver a todos los autores y está el enlace en azul. Doy clic porque seré redirigido a otros materiales de estos autores. Esto viene en la fuente de Archives of Gynecology and Obstetrics. Puedo dar clic e iré directamente al micrositio de esta publicación. Tipo de publicación, el idioma, quién es el editor. Pero aquí vienen, por ejemplo, los términos mesh. Esto será muy interesante para aquellos que tienen que describir sus trabajos. Finalmente, aquí viene el cómo me puedo estar aproximando al tema que me interese de manera mucho, muy precisa. El resumen, referencias, también que se incluyan. Este registro detallado es muy vasto en el caso de Medline. Y en general, también, si necesito el DOI, aquí está. Lo puedo estar encontrando en el mismo registro detallado. Y listo. Bueno, en ocasiones, el mismo autor o la editorial cataloga o incluye un término geográfico en estas descripciones. Cuando, así como aquí vemos índice aportado, nomenclatura de sustancias, aparecería geografía. Y yo podría saber que se está adjudicando esto al término geográfico que vimos en nuestra lista de resultados. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que, bueno, pues, determinamos si esto es lo que realmente quiero para activar o no algún filtro de geografía. Entonces, sí, de hecho, si hacemos la suma de estos números, no coincide con el número de resultados que estoy teniendo hasta este momento. Es menor porque no todos incluyen este rubro. La exoindustria. ¿Desde qué perspectiva me aproximo a un tema? Aquí tengo, por ejemplo, la manufactura de medicinas y cuestiones farmacéuticas, cuidados de salud, fabricantes de medicamentos, etc. Puedo estar teniendo diferentes elementos. Y hacia la parte de abajo dice base de datos. Aquí puedo ver Academic Search Ultimate, Medline Complete. Ya vieron lo que me aporta cada una de estas bases de datos. Bueno, entonces, voy a dar clic en cualquiera de estos elementos. Texto completo ahora sí en PDF. Recuerden, en este caso, este documento que es de 13 páginas, ¿con qué tanto puedo ver o descargar todo? Doy clic en descargar el PDF y ya tengo de forma permanente mis resultados. Ahora, en este caso, en el lado derecho, lo que vamos a ver son las herramientas clásicas de EBSCO y me van a estar ayudando. Yo puedo reservar mi información en Google Drive. Solamente tengo que dar clic en el ícono que me interesa. Me autentico o elijo la cuenta con la que me voy a autenticar la primera vez. Si me piden que me autentique quizá con el segundo paso con mi teléfono inteligente o ya cuando lo hice en la primera ocasión, ya en automático las ocasiones subsecuentes voy a tener estos elementos. Aquí me va a redireccionar y ya voy a tener esta exportación a la nube. También está disponible OneDrive para quien trabaje con esta otra versión de la nube. Puedo imprimir mi información. Cuando la imprimo, pido que venga con todo y mi referencia bibliográfica en formato Vancouver, por ejemplo, y se imprime. O puedo enviar por correo electrónico. De igual manera, si yo quiero compartir esto con mis estudiantes, pues aquí incluyo sus correos electrónicos separados por punto y coma. Y listo, todos van a recibir simultáneamente este documento. Aquí viene con todo y la referencia bibliográfica en qué formato. Por ejemplo, formato Vancouver, ¿no? Y listo, ya está. Entonces, o si soy de enfermería, a lo mejor estoy utilizando APA, séptima edición, se envía y todos van a recibir simultáneamente este documento. Ahora, también podemos reservar en carpetas. Si solamente quiero mis referencias bibliográficas, doy clic en esta hojita amarilla y vamos a poder ver las referencias bibliográficas en diferentes formatos. Aquí está APA, simplemente selecciono, copio y me lo llevo. También, si requiere apoyo, podemos dar clic en el enlace correspondiente para aprender más de este formato. También está esta hojita blanca con flecha verde. Significa que puede estar exportando a mi gestor de referencias bibliográficas. Si alguien utiliza Sotero, ProSite, EndNote, Mendeley, pueden estar utilizando esta primer bullet o si utilizan EndNote en la versión web, tiene que cambiar hacia este punto o tenemos aquí diferentes alternativas. Voy a dar clic, se da clic en guardar y se interactúa con nuestro gestor de referencias bibliográficas. O bien, si soy docente, encontré un artículo y quiero, por ejemplo, compartirlo con mis estudiantes, también puedo dar clic en este enlace permanente, lo copio y lo que va a suceder es que primero voy a entrar a la biblioteca UPAEP, me autentico como miembro de la comunidad y ya después doy clic en la URL y me va a llevar directamente aquí al documento, hacia la página en donde estoy. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas clásicas de EBSCO Host. Regreso a mi lista de resultados. Aunque vayamos avanzando ahorita en el tiempo, vimos algo importante que era lo de los índices Mesh. Ahorita voy a ver, por ejemplo, los textos incompletos en formato HTML. Y entonces, ¿aquí qué hago o con qué cuento? Pues cuento con dos herramientas, una que es un traductor y otra que es un narrador. En este caso, el traductor trabaja con todos estos idiomas. Puedo cambiarlo a español. Ustedes son una universidad que reciben a personas de muchos sitios. Ahí está también la alternativa. Doy clic en traducir y a la velocidad del internet voy a tener la traducción de mis documentos. Entonces, esta traducción se hace con una herramienta de Microsoft y, bueno, pues lo que sí se recomienda es dar una segunda lectura antes de copiar y pegar para evitar errores gramaticales. Ahorita, bueno, aquí creo que mi internet está un poquito lento, pero ahorita vamos a ver cómo se concluye esta traducción. Vamos a, ahí está. Listo, tenemos justamente pues ya nuestro resultado ahora traducido. Y cuando regresamos al idioma general, original, perdón, aquí voy a poder dar clic en play y se va a empezar a hacer la narración de mi documento. Entonces, cuando sucede esto, también en estas líneas horizontales tendré la posibilidad. Bueno, ahí está. Ahí mostrábamos cómo funciona y puedo descargar el audio en formato MP3. Bueno, me voy rapidísimo aquí a la búsqueda avanzada. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que, bueno, por ejemplo, ahorita vamos a cambiar de, 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 a un ámbito, por ejemplo, de la medicina. Por ejemplo, vamos, vamos a escribir nursing care, por ejemplo, podemos estar pensando en palliative care. Y, pero, por ejemplo, con personas que, eh, older adults, puedo agregar otro campo. Y en este caso, por ejemplo, que tienen cognitive impairment, por ejemplo, ¿no? Ya sea Alzheimer, etcétera. Bueno, entonces, o aquí tenemos estos elementos. La recomendación es, bueno, todo esto está perfecto, pero yo quiero abordarlo desde la perspectiva de enfermería o simplemente nursing o nurse, depende de lo que yo quiera. Entonces, este va a ser mi término temático. Me voy hacia abajo y yo puedo pedir que se apliquen palabras relacionadas, que se busque también dentro del texto completo y que se apliquen materias equivalentes. En este caso, nosotros vamos a pedir que, eh, bueno, se busquen en, con operadores boleanos and or in odd para con una estructura lógica de recuperación de información o que se busquen todos mis términos de búsqueda, búsqueda de cualquiera de estos términos o busquen Smart Text. Esta búsqueda en Smart Text, por favor, les va a ayudar muchísimo si de repente obtienen un material y olvidaron recuperar la referencia bibliográfica. No pasa nada, simplemente activamos Smart Text y podemos copiar ahí un párrafo, la página completa y nos la recuperará. Ahora, pido información en texto completo que ya venga de una vez desde enero del año 2017 y vamos a ver qué avances hay hasta diciembre del 2022. Listo. Me voy hasta abajo. Puedo encontrar limitadores por cada base de datos. Por ejemplo, con Medline Complete, a lo mejor, si tiene que relacionado con la edad, quiero ver, por ejemplo, mayores de 65 años en adelante o algo en particular, hombres, mujeres. Y aquí tenemos estos limitadores especializados por cada base de datos. Doy clic en buscar y entonces, bueno, pues ahorita vamos a tener nuestros resultados. Por ejemplo, vean cómo llego rápidamente a una cantidad de resultados sumamente específica y yo ya puedo entonces, pues reservarlos rápidamente con el botón de compartir en mí, justamente en estas carpetas que vaya creando. Ahorita tenemos todos los resultados aquí disponibles, pero también cuando estén autenticados en su sesión personalizada, podemos dar clic en compartir y puedo generar una alerta de correo electrónico. En esta alerta de correo electrónico, solamente me tengo que autenticar en mi cuenta personalizada. Ok. Ok. Y, bueno, me autentico o me conecto en mi cuenta personalizada y establezco la alerta o avisos de que cada vez que quieran, justamente, sus... Recibir noticias establecen la frecuencia y artículos publicados con qué, en qué fechas quiero que me avisen, ¿no? Entonces, aquí elegí mensual y dentro de un mes guardo mi alerta y entonces yo empiezo a ser notificado cada vez que exista un nuevo material que cumpla con las características que acabo de pedir. Ahora, también aquí en los resultados estamos encontrando libros electrónicos. Los libros electrónicos los podemos leer en línea o podemos hacer la descarga completa. Esta descarga completa significa que puedo estar haciendo, en este caso, es como un préstamo a domicilio. Pero, bueno, aquí es muy probable que yo no quiera que todos mis alumnos lean todo el documento. Simplemente doy clic en texto completo en PDF, por ejemplo, y de aquí podremos estar teniendo todos los elementos para estar trabajando aquí, por ejemplo, con el capítulo que me interese. Entonces, puedo descargarlo y ya me quedo con este capítulo y lo descargo y listo. Entonces, ahí están cómo se recupera o se descarga ya un capítulo y en la parte de arriba están todas las herramientas para estar finalmente trabajando con todos estos elementos. Entonces, bueno, pues ya tengo estos, cómo puedo estar haciendo uso de mis libros electrónicos. Y antes de que concluya esta sesión, también dejando tiempo, quizá el día de ayer fue un poquito, teníamos otro curso y fue, o el tiempo era suficiente porque no teníamos herramientas especializadas. Ahorita buscamos, por ejemplo, publicaciones, utilizamos los índices Mesh, etcétera. Aquí en publicaciones, yo puedo encontrar, por ejemplo, en Academic Search Ultimate, yo quiero, o en Fuente Académica, o en Medline Complete, o en Dentistry. Vamos a pensar, por ejemplo, en Dentistry and Oral Science Source para los de odontología. Yo quiero un título de endodontia, entonces selecciono endodontics por materia y descripción, doy clic en buscar y de esta forma estaré aquí seleccionando o encontrando títulos de journals que hablen de endodontia o especializados en este. Entonces, por ejemplo, aquí está Dentistry and Odontics, del 2012 al presente, doy clic en el título y de esta forma puedo estar teniendo toda la información. Y del lado derecho, aquí veo, pues, todos los fascículos. Veo si la frecuencia de publicación y si es arbitrada o no. Y también de este lado está nuevamente el botón de compartir y puedo crear una alerta de correo electrónico. En este caso será una alerta de publicación, solamente hay que estar autenticados en nuestra cuenta personalizada y guardo mi alerta. En este caso, cada vez que surja el nuevo fascículo, seré notificado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, o también pueden ir aquí al botón de más, libros electrónicos, seleccionan la categoría que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí me voy a la Academic Collection. Yo escribo, por ejemplo, Nursing, doy clic en buscar y de esta forma ya estaré teniendo los 1,642 títulos de libros electrónicos que corresponden a la parte de enfermería. Entonces, bueno, aquí tenemos estos resultados. Ya lo único a lo que los estaría invitando, pues, es que elijan el material de su preferencia y puedan estar trabajando con esto. Entonces, bueno, pues, hasta aquí estamos llegando para que no invadamos el tiempo previsto para esta sesión. Por favor, vamos, aquí nos están compartiendo una liga para tener una retroalimentación, por favor, de estos elementos. Pueden verlo directamente en el chat, pero también, bueno, rápidamente, antes de terminar, por favor. Es muy importante, si ustedes quieren ver a mayor detalle alguna herramienta de la que hoy estuvimos hablando, Pueden ir a YouTube y en nuestro canal que se llama EBSCO Español hay una serie de 8 microvideotutoriales que van 3 minutitos cada uno y ahí pueden estarse apoyando. Bueno, pues, aquí pueden visitarnos y tener estas herramientas de apoyo. Así es que, bueno, pues, únicamente yo les estaría agradeciendo su participación en esta sesión. Y... Júlia Gracias por ver el video.